Porsche 718 Boxster EV, anticipo del próximo deportivo eléctrico. Este carro debutará en 2025 pero ya se conocieron las primeras imágenes del interior de este Roadster eléctrico que por ahora tendrá un solo motor puesto en el eje trasero. Porsche está haciendo pruebas en condiciones reales de su próximo deportivo eléctrico, el 718 Boxster EV, y en medio de esas pruebas se filtraron imágenes del interior del Roadster que debutaría en 2025. Aunque por fuera las motos lo muestran con un camuflaje, en el interior se pueden apreciar novedades como un interior muy tecnológico con bante de dual, ambas táctiles, una zona para el tablero de instrumento digital y personalizable y la otra más pequeña para la multimedia. No se olvidan los botones en el Roadster eléctrico pues también se ven perillas y mandos físicos en la consola central. Además hay interruptores estilo avión, salidas de aire y puertos USB duales y mandos táctiles sobre el tren central para el sistema de climatización. Hay un mando para los modos de conducción en el lugar que habitualmente están los portaobjetos centrales. El Porsche 718 Boxster EV estará montado sobre una plataforma nueva destinada para la marca para sus vehículos pequeños. Tendrá un motor eléctrico instalado en el eje trasero y por raza de desconoce si habrá una edición con dos motores y tracción total. Uno de sus argumentos es que tendrá el mayor baúl de la saga y su toma de carga está ubicada en el bumper trasero para hacer esta función mucho más práctica. El debut de Porsche 718 Boxster 2025 sería a finales de 2024 y al Roadster se le unirá una carrocería coupe. ¡Suscríbete al canal!